de conocer que aquí en Santelena tenemos ese empuje para hacer negocios con China. China actualmente es nuestro principal socio comercial, superando ya a Estados Unidos, a la Unión Europea, es nuestro principal socio tanto en importación como exportación. Realmente es un paso muy importante que estamos dando el día de hoy para el desarrollo de todos los emprendimientos y de todos los empresarios que tiene nuestra provincia de Santelena. El convenio que hoy se firma es el primer paso que va a significar en el futuro que emprendedores como Marino, que viene desde la Aguadita, vecino mío de toda la vida, crecimos en el mismo barrio, en el barrio El Paraíso de la Libertad, incluso fuimos dirigentes barriales en aquel entonces, taxista de profesión. Salió de su tierra en algún momento, vino a la Libertad, hizo de profesional del volante, después decidió regresar a su tierra. La sangre nos enlaza, nos une y la tierra nos llama. Y junto a su familia ha podido desarrollar un emprendimiento gracias al apoyo y soporte de la institución de la Prefectura de Santelena, en Palo Santo, sus esencias y demás. Cómo me gustaría verlo a Marino en China, en Shanghái, exponiendo ya sus productos en una tienda que signifique ya poder, ahora sí, darle ese valor agregado a todo el sacrificio y esfuerzo que ha desarrollado él y muchos hermanos peninsulares en ese sentido. Y de esa manera poder llegar a captar mercados importantes en el mundo y en este momento en nuestro hermano país de la República de China. Gracias.